Estás decidido, creo que ya hay que incorporarnos hoy, esperábamos que fuera estar para jugar y editar, pero no se agilizó eso, pero todo tranquilo, yo creo que todo pasa por algo y bueno, de mejor manera esperamos que el partido se gane hoy, ya para el día sábado pues estar al 100%. Como lo decís, ya podrías estar a la disposición del profe para el próximo sábado, en esa visita que se tendría a Xela. Sí, es la idea, ya voy a firmar el contrato, ya tengo entendido que en la tarde se presenta a la liga y a la federación, entonces esperamos que entre mañana y viernes por la tarde podamos estar habilitados para jugar. ¿Cómo fue ese encuentro ahorita con unos que ya conocías y otros que son nuevos que hasta ahora los conociste dentro del camerino? Yo creo que te ayudo a conocer a la mayoría, obviamente he pasado por cosas así, entonces yo creo que no es mayor dificultad, obviamente las personas que te conocen pues te da un poco más de seguridad y confianza, y bueno ya después de cada quien la personalidad pues nos vamos integrando de la mejor manera. Pero ok, pues la mejor de las suertes en este torneo y en esta integración a la máquina celeste. No, gracias a ustedes, ahí estaremos al 100%. No, gracias a ustedes.